Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y aquí os traigo el nuevo DLC de LEGO Padman 3 más allá de Gotham que se llama Arrow o en español Flecha y que cuesta 2,99€ aunque si tenemos el pase de temporada nos sale totalmente gratis, el pase de temporada cuesta unos 13 o 14€ e incluye 6 DLCs 4 de los cuales incluyendo este que ha salido hoy mismo ya están disponibles y 2 más que lo estarán durante los próximos meses este DLC está basado en la popular serie de televisión que actualmente emite su tercera temporada y que creo que recientemente si no me fallan mis informaciones ha firmado por una cuarta, cosa que denota el tremendo éxito que está teniendo esta serie en televisión este DLC incluye lo siguiente, para empezar incluye un nuevo nivel basado en la serie, también incluye 9 personajes de la serie y para rematar 2 nuevos vehículos que imagino también estarán sacados de la serie para comenzar os voy a enseñar los nuevos personajes, 2 de los cuales ya estáis viendo en pantalla después jugaremos el nivel y para rematar, para terminar el vídeo os voy a enseñar los 2 nuevos vehículos que incluye este nuevo DLC de acuerdo, estáis viendo en pantalla al señor Oliver Queen alias Flecha que vamos a poder manejar dentro de un momento, tampoco os lo voy a enseñar demasiado porque lo vamos a poder ver más en profundidad dentro de unos minutos y en segundo lugar tenemos a su fiel compañero y profesor, maestro que le enseña todo lo que sabe según tengo entendido, no me hagáis mucho caso porque yo todavía no he visto la serie os voy a enseñar el resto de personajes que no vamos a manejar en este vídeo para empezar tenemos a canario, que creo que es Black Canary, es decir canario negro, no sé por qué aquí le han puesto este nombre aquí lo tenemos, como veis tiene un bastón, que imagino que puede usar al más pulo estilo tortuga ninja para cargarse a todos sus enemigos y también tiene esto, que se usa para romper determinados cristales en este juego pasamos al siguiente personaje en cuestión que es Felicity no sé quién es pero parece una chica sexy y letal puede golpear y creo que también se convierte en invisible como veis en pantalla bien, pasemos al siguiente, son solo 9 personajes pero yo creo que está muy bien por el precio que cuesta este DLC la cazadora, venga nos ponemos la cazadora que hace frío menudo chiste más malo acabo de soltar por dios y vamos a probarla, veis tiene una ballesta, dispara y poco más aparte de esto chicos no tiene nada más, al menos que yo sepa bien, pasemos al siguiente, en este caso es un matón de la isla este es el típico esbirro de toda la vida de los cuales aparecen hordas y hordas infinitas de ellos creo que tiene un arma y poco más un arma que no veas pedazo de fogonazo suelta no veas, bueno chicos vamos a pasar al siguiente que será el señor John Deagle o como se pronuncia, ya sabéis que yo no soy Shakespeare así que el inglés no es lo mío por lo tanto chicos vamos a probarlo, tiene un arma que parece una especie de revólver que no veas vaya balazo suelta y aparte de esto creo que no hace nada más vamos a probar si tiene alguna habilidad especial vale no, no tiene ninguna habilidad especial chicos pasemos al siguiente en este caso Malcolm Merlin o como se diga chicos otro arquero se ve que este DLC está lleno de arqueros por todas partes Dios mío, no sé si en la serie habrá tantos ya me lo diréis en los comentarios porque ya os he dicho que yo la serie no la he visto chicos no tengo ni idea evidentemente sé que el protagonista es Oliver Queen que es el señor Flecha pero aparte de esto no sé nada más ¿y este tiene alguna habilidad más? no pasamos al penúltimo que es Roy Harper que es como flecha verde pero en rojo me recuerda a Dark Devil por cierto no sé si soy el único dispara flechitas es bastante ágil es casi igual que flecha pero en color rojo vamos y pasamos al último vaya pollo acabo de soltar vaya gallo al último personaje que sería el señor Slade Wilson que creo que es una especie como de maestro el que le enseña todo a Oliver Queen o algunas cositas ¿no? que bueno que puede disparar también tiene una espada y un bastón este hombre tiene de todo y encima se transforma en planta chicos para camuflarse y pasar desapercibido por las zonas más peligrosas bueno chicos una vez dicho esto por cierto ya me diréis cual de estos nueve personajes que os acabo de enseñar os gusta más por favor decídmelo en los comentarios ya sabéis que me encanta conocer vuestra opinión al respecto bien una vez hecho esto chicos vamos a ir al mapa y vamos a elegir este nuevo nivel que por cierto es muy cortito se puede completar en apenas 5 minutos aunque yo intentaré enseñaroslo con calma ¿de acuerdo? no quiero correr demasiado este nivel yo ya lo he jugado en dos ocasiones porque me apetecía y ahora lo voy a volver a jugar en modo historia junto a todos vosotros así que venga comencemos mi nombre es Oliver Quinn he estado perdido en una isla con un único objetivo sobrevivir y un día volver a usar un baño de verdad ahora cumpliré el último deseo de mi padre usaré la lista de nombres que él me dejó para acabar con aquellos que están envenenando mi ciudad pero para hacerlo debo convertirme en otro transformarme en otra cosa algo verde y puntiagudo y como una flecha por ahora he aprendido a darle una buena torta a un cuenco de agua pero mi entrenamiento aún no ha concluido ¿qué pasa si me ataca un cuenco de sopa? no un caldito no, no sopa de cocido requiere un estilo de lucha muy distinto en fin no estoy solo en la isla conocí a otro superviviente Slade Wilson es majete lo que pasa es que le gusta demasiado quitarse la camiseta y golpearme en la cara pero me asegura que es por mi propio bien aceptó entrenarme para sobrevivir y un día escapar de esto aquel día Slade y yo decidimos visitar un campamento cercano que pertenecía a nuestros poco amistosos vecinos debíamos confiar el uno en el otro para tener éxito a esos fanáticos de la continuidad que hay por ahí a veces me gusta imaginarme de vuelta en la isla vestido de flecha ¿vale? bueno chicos ya estamos aquí con flecha y Slade si no he entendido mal vamos a comenzar para conseguir unas cuantas moneditas os voy a enseñar el escenario así por encima ya que tampoco es que sea muy grande la verdad sea dicha es un escenario que como os he dicho se puede completar en apenas 5 minutos y vamos a saco cosa que yo no voy a hacer me lo voy a tomar con calma y os voy a enseñar todo el escenario bien ya me diréis los que hayáis visto la serie si reconocéis este escenario de la serie yo imagino que llegan aquí a través de algún tipo de accidente aéreo ¿no? hay aquí un avión una especie de bombardero no sé que es esto bueno y ya me diréis también si habéis visto la serie si merece la pena verla ya que actualmente estoy buscando una nueva serie que ver y no sé que verme estoy esperando que acaben de emitir la cuarta temporada de American Horror Story para vermela pero me apetece verme una serie así como de superhéroes que a mi siempre me han gustado mucho y creo que esta de flecha sería una buena opción estamos viendo a Stan Lee ahí vamos a echarle una manita no estoy usando Arrow porque de momento tiene las flechas pero no tiene arco en cuanto recuperemos el arco lo uso a él de acuerdo vamos a saltar que no quiero caerme cogemos todas las moneditas de nuevo por aquí abajo había un minikit si no recuerdo mal y aparte de esto chicos por aquí poca cosa más así que vamos a seguir avanzando que si no me tiro aquí cuatro años vamos a romper estos objetos que brillan por aquí y por allá aquí creo que había otro y ahora vamos a poder construir algo que nos va a permitir seguir avanzando en este pequeño diminuto nivel a ver si llego perfecto mis experimentos en la isla me cambiaron algunas incluso me hicieron más pequeño en plástico Slade también había cambiado pero él siempre tenía un plan para sobrevivir vaya montón de monedas no veas dios mío voy a hacerme rico más rico todavía de lo que soy que ya tengo casi 30.000 millones es una barbaridad lo que tengo actualmente o sea tengo más dinero de hecho del que me puedo gastar en el juego ya que lo tengo todo comprado vamos a montar esta seta saltarina y vamos a usarla para poder escalar y el doblaje por cierto también está bien y se agradece por cierto que hayan doblado el DLC porque otras compañías no lo hacen y esto es muy de agradecer voy a intentar algo es un poco suicidio corre 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 lo he logrado bien 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 por cierto donde está Slade lo necesito ahí está dios mío y sigue sano y salvo no me lo creo no ha muerto 14 veces que raro aquí es donde vamos a poder conseguir me transformo en planta otra vez chicos no venga vamos a centrarnos chicos que siempre me pongo a hacer el tonto aquí tenemos el arco pues vamos a darle uso claro que sí hombre sí sí la verdad es que es muy sofisticada aquí con todos sus mecanismos a ver si puedo hacerlo bien como a mí me gusta no quería hacer de fila en fila primero una luego otra y luego otra bueno pues creo que al final sí que puedo hacerlo perfecto ahí están los malos chicos vamos a por ellos dios mío como lanza flechas a la velocidad de la luz que pasada ops lo siento amigo he confundido con uno de los malos bien aquí tenemos otro tronco de estos que luego nos va a dar un minikit perfecto lo marcamos también ya que estamos y ahora es hora de usar el sentido no sé cómo se llama el instinto de aquí del amigo flecha por cierto el señor flecha también tiene flechas explosivas por si fuera poco es un hombre que está preparado para cualquier situación ahí está árbol va vamos a cruzar con cuidadito que ya sabéis que me suelo caer siempre que hay que cruzar algún sitio de estos aquí vamos a tener que usar a nuestro querido amigo a ver si me dejan si he quitado el disfraz sí déjame pasar Oliver no seas pesadito aquí estamos vamos a intentar pasar con mucho cuidadito que no nos pillen aunque yo creo que la verdad es que una planta que anda lo que os comentaba yo creo que una planta que anda debería de llamar bastante la atención pero bueno Dios mío me han pillado no tranquilos que estoy transformado en planta nadie me ve soy invisible vamos a intentar cargarnos ese generador ahora ahí estamos ahí estamos atención a la reacción en cadena con cámara lenta y todo puede ser más épico no esto ni en el equipo lo hacen y ahora vamos a hacer una cosita vamos a hacer una cosita si me dejan vamos 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 hay que cerrar las tiendas de campaña porque si no no van a parar de salir enemigos y nos podemos tirar aquí cuatro años y medio a ver si me dejan a ver si me hay otra hay otra caja aquí vale ahora ahora sí vamos a cerrar esta primero que por cierto parece la boca de un cocodrilo ¿no os parece? bien y ahora vamos a cerrar esta otra y ya nos incubamos de todos los enemigos ahí está la segunda perfecto vamos 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 muy bien Dios mío no sé cómo he hecho esto pero bueno he tocado el botón B sin querer pero es que estaba muy lejos del botón B así que vamos a deshacernos de estos pesados porque si no no nos van a dejar jugar tranquilos vale perfecto chicos ya podemos continuar ya queda poquito para acabar el nivel hay otro pesado por aquí que no había visto ahí está venga fuera de mi camino hombre se escuchan las voces de la gente que está atascada dentro de las tiendas y todo perfecto tapeamos esta última tienda y yo creo que ya vamos a poder montar los explosivos y volar esta base maléfica por los aires dios mío que maría que se active todo el rato el sentido extraño este déjame en paz pesadilla ahora sí venga vamos allá chicos muy bien nos alejamos un poquito por seguridad y le damos y le damos el golpe de gracia babum y eso y eso es todo otra angustiosa experiencia en la isla que me convirtió en lo que soy hoy en lo que he llegado a ser ahora debo marcharme Felicity y Deagle se preocupan si vuelvo al pasado por mucho tiempo recortado el brazo recto y después soltar bueno ya tenemos el nivel completado aunque yo ya es la tercera vez que lo completo porque me lo he pasado dos veces me apetecía que le vamos a hacer vamos a pasar esto rápido chicos es lo mismo de siempre Adam West rescatado mini kids etc etc bien vamos a pasar directamente y os voy a enseñar los dos nuevos vehículos vamos allá y bueno chicos tras un pequeño viajecito ya estamos en Oa planeta que le viene ni que pintado al señor flecha no os parece bien es aquí donde os voy a enseñar los dos nuevos vehículos que incluye este nuevo DLC así que vamos allá el primero que os voy a enseñar es una especie de camión Jeep aquí lo tenemos camión blindado vamos a seleccionarlo y vamos a probarlo veis que tiene pinta de Jeep ¿no? recuerda aquellos Jeeps que salían en la serie del equipo volando por los aires con gente del ejército siempre en su interior ¿no? bueno lo primero que podéis comprobar es que tiene cohetes que van muy bien y lo segundo es que es un pepino es decir que corre un montón se agarra super bien y si soltáis un poquito el gas y la dirección veis que culea que da gusto perfecto chicos muy pero que muy bien vamos a aparcarlo por aquí ya lo habéis visto y ahora vamos a seleccionar el último vehículo que es una especie de moto moto, motocicleta no lo sé aquí lo tenemos moto de flecha ¿de quién será la moto? no lo sé quizás de flecha bueno vamos a probar esta especie de moto que parece como una especie de vespino y es bastante lentilla la verdad no tiene cohetes pero tiene algo extraño cuando toco el botón X dice algo le has fallado a esta ciudad le has fallado a esta ciudad le has fallado a esta ciudad también levanta las ruedas y dejamos pulsado el botón X y bueno chicos este ha sido el nuevo DLC de Lego Batman 3 más allá de Gotan conocido como Arrow o en español flecha en cuanto estén disponibles los nuevos DLCs por supuesto que los tendréis aquí en el canal lo antes posible espero que os haya gustado este vídeo si así ha sido recordad que vuestro me gusta y vuestros favoritos es fundamental para que siga subiendo este tipo de contenido y cualquier pregunta cualquier duda cualquier sugerencia que tengáis como siempre os invito a que dejéis vuestro comentario siempre los leo a todos y siempre es un enorme placer responderos un saludo y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo adiós adiós